Música Vamos a callarse un poquito Si hay algo que los coristas somos, de verdad, es comparsistas frustrados A nosotros lo que nos gustaría, de verdad, es cantar tan bien como los comparsistas, ser tan guapos como los comparsistas y somos comparsistas de segunda Pues eso es lo que dicen, porque nosotros mismos vamos a demostrar que no tenemos nada que envidiar de una comparsa Hacemos el punteado con la boca Así que vamos a cantar un paso doble de comparsa por derecho Os he pedido que te acerques para que no sientas más todavía de mi mierda, caray Vamos a hacer un paso doble serio, de denuncia en contra del bodyshaming ¿Saben lo que es el bodyshaming? Es lo único de lo que estoy orgulloso que escuchen los niños Porque es un paso doble Es un paso doble muy moralista Porque el bodyshaming es eso que de toda la vida se ha hecho y parece que estaba bien, pero no Que es meterse con la cara que tiene uno Porque tiene un pequeño defecto que lo hace divertido Y bueno, lo gracioso es que quita lo... Lo valiente Entonces vamos a cantar un paso doble Concretamente a los cuerpos no normativos Es un piloto A los cuerpos que no tienen porqué ser de gimnasio, de esculturas En concreto En concreto al de los gaditanos Porque los gaditanos tenemos una peculiaridad en nuestro cuerpo genéticamente Con la que siempre se han hecho bromas Y que creemos que es algo que lo que hay que estar orgulloso Porque es una seña de identidad nuestra Vámonos Vámonos De ese cuerposito tuyo Tanto normal que digo Haz caso miso a quien te acabó, dice Imin Y por favor escuche Imin Esta carta que te escribo No te avergüences si tienes un disminuto pene Que eso significa que eres un gaditano de pedigrí Es todo un símbolo propio de aquí Como una maquetita a escala, uno cien mil del pirulín Fíjate si es tan perfecta nuestra proporción Que Miguel Ángel al hacer el David En los BKB se inspiró Ay, pichita gaditana La pericia tan romana, la gitana y musulmana Delgadita, arrugadita, chiquita como una moarrita Ay, nuestra esencia No es la torre de preferencia, la de aquí por excelencia Tiene mucha piel colgona, igual que el manto de su patrona Ay, qué cosmopolita Esas vulgaridades que rebotan en las piernas O asoman por el pernil No son de la tacita Como muy cerca son de paterna De Olvera o de Setenil Así que si os topáis con un ejemplar de lo que hablamos Agárrala con orgullo Con estos dos deditos de la mano Y grita Olé, olé, olé paisano Qué porquería Que viva Gaby Que viva Gaby Y que viva tu madre Por parirte tan grande Sin amor ¡Gracias!